Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días para todos. Hoy es 28 de enero del año 2024. Un día como hoy, señoras y señores, de 1855 se inaugura el ferrocarril de Panamá. La locomotora Gorgona realiza el primer trayecto interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Sucedió un día como hoy de 1855. Un nacimiento importante un día como hoy de 1853. Nació José Martí, poeta militar y héroe de la independencia cubana en 1895. Entre tanto, nosotros le decimos bienvenidos. Aquí arranca Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estamos listos los comunicadores para llevar la más completa información. Y no sin antes desearles una jornada exitosa, repleta de bendiciones, llena de realizaciones. Buenos días. Julio Alberto Elías Vidal, del Departamento de Córdoba. Varios proyectos de ley, entre ellos el que tiene que ver con el transporte. Y uno de ellos se ha convertido en una especie de motocicleta, patineta, que puede alcanzar incluso los 20 kilómetros por hora. Pero eso debe llevar una normativa. Con él hablamos de este y de otros temas, sobre todo de su departamento Córdoba. La gente siempre cree que este departamento merece mejor suerte y tiene todo con el río San Jorge y el Sinú. Nuestro invitado a esta hora, el doctor Julio Alberto Elías Vidal. Precisamente, ¿quién es Julio Alberto Elías Vidal? Julio Alberto Elías Vidal es un joven, o yo me considero joven por lo menos, Pepe, de 41 años, del municipio de Sagún, en el Departamento de Córdoba. Muy orgulloso de mi tierra y que le gusta mucho convivir con la ciudadanía, convivir con su familia y convivir con el pueblo. ¿Qué tiene Julio Alberto Elías de Sagún? ¿Qué marca su pueblo en la vida suya? Bueno, todo, todo. Culturalmente, Sagún es un pueblo muy rico. Es más, es conocido como la ciudad cultural del Departamento de Córdoba. El Festival Nacional de la Cultura tiene muchos espacios culturales que se le arraigan a uno desde muy pequeño. Entre esos, pues obviamente el acento, el acento nuestro de los cordobeses es muy marcado. Se distingue mucho del resto de la costa caribe, precisamente por la marcación que tiene. La música, pese a que toda la costa hemos adoptado el vallenato como un ritmo propio de nosotros. El porro sabanero es un estilo musical que está muy arraigado en el municipio de Sagún y en todo el Departamento de Córdoba. La comida, obviamente, el mote de queso, sancocho de carne salada. En fin, todo este tipo de platos típicos de Sagún o de Córdoba los llevo conmigo siempre y trato de vivir con ellos a diario. Siempre procuramos hacer pedagogía de la información, por ejemplo, para un ciudadano de Sagún, de Montelíbano o de cualquier otra población del Departamento de Córdoba. ¿Cuál es el papel protagónico? ¿Qué puede hacer un senador de la República por su región? Bueno, el trabajo del Senado o del Congreso de la República muchas veces se ve desdibujado en la región. Muchas veces las personas no tienen la visión de qué es lo que hace un senador o un representante a la Cámara y le vienen achacando a uno todos los problemas del país sin tener claro qué son esas funciones que tiene un congresista. Te pongo un ejemplo. Hace unos días radiqué un proyecto para regular el tránsito de patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas y todos estos vehículos eléctricos que se han venido tomando un auge grande en el país, sobre todo acá en la capital, en Bogotá, tú ves en toda la cicloinfraestructura, las ciclorrutas, esas personas circulando. Hay unos que cumplen bien las normas, como llevar su casco, etcétera. Otros no, pero como no está regulado, obviamente no hay cómo obligarlos a que los usen. Uno a veces tiene que legislar para obligar a la gente a autocuidarse. Y esas son cosas que la gente no lo ve. Entonces, después que pasó el primer debate, el proyecto, muchos me escribieron por ahí, pero, senador, tenemos que arreglar la cicloinfraestructura porque hay muchos huecos, esto está malo, no sé qué. Esa no es función de un congresista. La función del congresista es legislar solamente para reglamentar ese tipo de cosas. Ya el tema de arreglar la cicloinfraestructura y todas esas cosas es cuestión del ejecutivo, ya sea el alcalde, el gobernador o la misma presidencia. Me imagino que algunas voces dijeron también que en unas ciudades o en un país donde la movilidad es complicada, la ciclopatineta esta se convierte en una alternativa interesante. Ese es precisamente el alma del proyecto, convertir esto en un medio de transporte que ya lo es hoy, ya hoy es un medio de transporte. Pero promover el uso de estos tipos de vehículos, pues yo creo que facilita el tema de la movilidad en ciudades como Bogotá o muchas capitales de Colombia. Sobre todo porque son amigables con el medio ambiente y debemos trabajar en pro de que le podamos brindar un futuro mejor en materia medioambiental a nuestros hijos. ¿Cómo hacer precisamente para difundir el trabajo del congreso que la gente se queda infortunadamente con lo malo, pero hay iniciativas de impacto social que le aportan a la gente y no tienen esa difusión o no se van a conocer como debe de ser? Bueno, esa es tu área. Esa es tu área. Yo creo que esa pregunta debes hacértela tú mismo. Uno trata. Hoy en día hay muchos medios como las redes sociales, como tener uno mismo su propia página web y tratar de difundir masivamente los contenidos del trabajo que uno hace acá en el Congreso de la República, pero muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil porque sobre todo los medios de comunicación se centran en temas específicos, los que le generan más rating. Por ejemplo, por lo general siempre genera más rating una pelea en un recinto del Congreso que un proyecto de ley que está beneficiando a la ciudadanía. ¿Cómo planifica su trabajo en el Congreso el doctor Julio Alberto Elías? Es decir, ¿esta legislatura voy a presentar tres proyectos o se va dando de acuerdo a las circunstancias? ¿Cómo prepara usted su cronograma de actividades? Puede pensarse que es algo muy preparado, pero en realidad no es así. Yo estoy visitando constantemente las regiones, estoy visitando constantemente a los amigos y recibo mucha información de ellos. Obviamente uno se mantiene en ese diálogo constante con el ciudadano de a pie, como se suele llamar. Y ellos nos dicen, hombre, senador, aquí existe este problema, existe esta problemática, ¿de qué manera usted podría ayudar desde el Congreso a resolverla? Y ahí uno comienza a pensar, yo llego a Bogotá, me siento con mi equipo de trabajo, que afortunadamente estoy bien rodeado en mi unidad de trabajo legislativo por gente muy capaz que me ayuda a resolver estas inquietudes. Hacemos mesas de trabajo, yo aporto las ideas, ellos desarrollan el proyecto y vamos en prueba y error, por así decirlo, corrigiendo las problemáticas, radicamos los proyectos y vamos tratando de solucionar esos problemas poquito a poquito y sembrando un granito de arena en las soluciones del país. Se ha generalizado un concepto según el cual muchos ciudadanos en el país dicen, lo que pasa es que los senadores y representantes solo van los martes y los miércoles, y el resto, lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, la acogen, utilizando un término del Caribe, de chévere. ¿Eso es así, senador? No lo creo, no lo creo, por lo menos en mi caso no. En mi caso no. Yo viajo de, esta semana viajé a Bogotá desde el domingo en la noche. Uno muchas veces tiene que sacrificar el tiempo con su familia. Por ejemplo, yo con mi familia, si acaso estoy los viernes y los sábados, parte del domingo, trato de estar con ellos el máximo tiempo posible, mientras me lo permite, porque cuando no estoy acá en el Congreso de la República o en Bogotá, trato de viajar a, obviamente, a las regiones, a visitar a los amigos, a visitar, a escucharlos, cuál es su problemática y de qué manera puedo ayudarlos. Entonces, por lo menos en mi caso, yo estoy en Bogotá mucho tiempo trabajando. Los días que no estamos sesionando, pues estamos en la oficina trabajando. ¿Qué dice su esposa y sus hijas y su familia en torno a la actividad? ¿Están a gusto, se sienten felices o hay alguna recriminación? No, mi familia está acostumbrada a este mundo de la política. Como te lo digo, somos 50 años de trayectoria política y me apoyan mucho, me apoyan en todo. Tengo una hermosa esposa, dos hermosas hijas, mis padres, mis hermanos, todos me apoyan en lo que hago. Y sentir ese apoyo de la familia es muy importante para uno porque lo motiva a seguir adelante. Teniendo en cuenta que son 50 años de actividad política, ¿le gustaría en un futuro ver a sus hijas también haciendo parte de este trabajo en el Congreso? Eso ya va en la vocación de cada uno. Como te lo digo, eso va en la sangre. Si a ellas les pica esas abejitas de la política, pues claro que van a contar con todo mi apoyo, pero eso ya va en cada uno. Esta es su casa. Bienvenido siempre, senador. Gracias, Pepe. Están escuchando Voces del Senado Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Los gobernadores del país le pidieron al gobierno mayor seguridad y apoyo para las regiones. Toma la vocería el senador Didier Lobo Chinchilla. Los gobernadores de distintas regiones del país tienen gran preocupación porque los actos delincuenciales no paran en sus departamentos. Por esto, piden al Gobierno Nacional mayor apoyo y mayor seguridad para sus regiones. Desde el Senado de la República, el senador Didier Lobo hace un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para fortalecer la seguridad del país, evitando así más secuestros y más extorsiones a los colombianos. En varias oportunidades desde el Congreso de la República hemos alzado la voz y le hemos pedido al gobierno, a través de su ministro de Defensa, de su ministro del Interior, que necesitamos enfrentar los grupos al margen de la ley. Que si bien es cierto que estamos en un proceso de paz, tenemos que exigirle también que comiencen a liberar a los secuestrados, que comiencen a dar esos gestos. Hoy el departamento del Cesar, hoy la región Caribe, sigue la extorsión, sigue el fleteo, sigue el secuestro, sigue la inseguridad. Hoy matan a los colombianos por quitarle un celular y necesitamos seguridad. Desde el Congreso de la República vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios, alzando la voz y acompañando esa iniciativa, ese sentir, ese grito que han hecho los gobernadores, pidiéndole al gobierno seguridad para el país. Para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Al aire, Voces del Senado. Se habla de los resultados de las pruebas PISA en cuanto a educación se refiere. ¿Qué opina la senadora Sandra Jaime? ¿Se está de acuerdo con una reestructuración al modelo educativo del país? ¿Sí o no? Con las pruebas PISA se realiza un comparativo del desempeño de los estudiantes en temas como lectura, matemáticas y ciencias. Esta evaluación se concentra en las competencias y no en los contenidos. En las más recientes pruebas, Colombia se rajó. Y para hablar sobre esto, hoy nos acompaña la senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico. Senadora, ¿cree usted que debe haber una reestructuración en la educación del país? Las pruebas PISA son sencillamente un instrumento que mide algunos aspectos y algunas dimensiones. La calidad de la educación realmente la vamos a tener cuando sea elevado a derecho fundamental y por fin en este gobierno, como lo estamos viendo, haya la reforma al sistema general de participaciones y podamos modernizar nuestras instituciones, dignificar la profesión docente, cumplir con la canasta educativa, inyectarle todos los recursos que la educación requiere para que realmente sea una educación de calidad. Ahí sí podemos hablar de calidad. Las pruebas PISA son un instrumento. Informó para Voces del Senado, Geraldina Ávila. Siguen las voces en el país a propósito del artículo que fue derogado con relación al consumo de drogas. Generó un rifirrofe. ¿Qué opina el senador Mauricio Giraldo? Informa Geraldina Ávila. El proyecto de cannabis de uso adulto ha dado mucho de qué hablar. Aunque este fue archivado al finalizar el periodo legislativo del 2023, aún en el país hay posiciones divididas. Al inicio de este año, diferentes alcaldes del país tomaron la decisión de no permitir el uso de drogas en espacios públicos. Sobre este tema del uso de drogas hablamos con el senador Mauricio Giraldo. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, miren, resulta que la experiencia de otros países nos lo muestran. Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es el país llamado el país de las libertades. Y solo 16 de los 52 estados tienen legalizado el consumo de cannabis de uso adulto. Y los países que han legalizado esto, que son 7 u 8 en el mundo, la experiencia no es positiva. No es positiva que se legalice el consumo de cannabis recreativo de uso adulto. ¿Nosotros para qué vamos a exponernos si las cifras no nos acompañan? O sea, no nos acompañan frente al tema de, primero, Colombia ha tenido una batalla gigante, grandísima, con el narcotráfico. Segundo, el consumo de drogas ciertamente sí es muy dañino para la salud. Los mismos ponentes lo dijeron. Es cierto que una persona que si consume drogas antes de su mayoría de edad le daña su sistema cognitivo. Entonces, nosotros, yo no estoy de acuerdo ciertamente con esto y no estoy de acuerdo con que el país apruebe esto. Si ya tienen el acceso fácil con este proyecto tan nefasto, también va a ser mucho más fácil porque va a permitir que se pueda comercializar estos productos tan dañinos. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Al aire, Voces del Senado. Trabajo en beneficio de las víctimas de este país. Una modificación a la normativa, a las leyes existentes, propone el senador Antonio José Correa Jiménez. Alexander Arisa informa. Con el ánimo de facilitar los procesos judiciales en materia de reparación de víctimas, el senador del partido de la U, Antonio José Correa, radicó una iniciativa enfocada en dos puntos claves. La primera es que las víctimas que han esperado 17 años para la verdad y la reparación puedan acceder a ella con celeridad y no tengan que esperar 75 años más. La segunda va enfocada a los grupos ilegales que deseen la paz. De esta manera, el gobierno pueda usar un marco jurídico para un posible sometimiento y reincorporación a la vida civil. Sobre el hecho, el senador Correa dijo. Es un proyecto de ley que busca, después de 17 años, una ley del 2007, justicia y paz, podamos obtener resultados en favor de las víctimas, en la reparación, en la verdad que las víctimas están esperando y que no se queden esperando 70 años más, esperando esa verdad, esperando esa reparación y, por supuesto, el componente de justicia. Por eso hemos pedido celeridad en los procesos a través de este proyecto de ley, pero también abre puertas a que este marco jurídico de ley 975 se pueda abrir a otros grupos que actualmente se encuentran en la ilegalidad y que tocan la puerta de los caminos de la paz. ¿De alguna manera este proyecto fortalecería la paz total? Es un proyecto que se convierte en una herramienta importante, después de aprobado en el Congreso de la República, para que el Ejecutivo pueda utilizarla en favor de la paz de los colombianos. De acuerdo con el senador del Partido de la U, Antonio José Correa, se haría un fortalecimiento a la ley de justicia y paz aplicada en el ya proceso de reincorporación de los paramilitares, teniendo en cuenta las condiciones actuales del conflicto en el país, informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. El senador por el movimiento Mira Carlos Guevara pidió prácticamente que cese la persecución contra los motociclistas del país, que se ofrezcan garantías para este sector importante, porque muchos de ellos tienen su moto como transporte, como forma de empleo, y en ocasiones están siendo duramente reprimidos por las autoridades, informa Geraldina Vila. En Colombia, gran parte de la población se moviliza en moto, por eso, desde el Senado de la República se siguen defendiendo los derechos de los motociclistas. Por eso, este proyecto que beneficiaría a los motociclistas, lo que busca es que se dé igualdad de condiciones con otros actores viales, como lo son peatones, viciusuarios, los que utilizan vehículo o quienes se movilizan en transporte público. Pero que sea el senador, Carlos Eduardo Guevara, quien nos cuente más acerca de esta iniciativa. Hacen el trámite de un proyecto que busca eliminar algunas infracciones que van en contravía, prácticamente de la equidad, y han sido de manera injustificada para muchos motociclistas, porque en gran medida muchas de las infracciones conllevan a inmovilización de la moto, y con unas cifras que prácticamente conllevan a que el motociclista deje de perder su moto, porque son infracciones demasiado altas. Que hemos dicho que es necesario equilibrar la cancha, por decirlo así, generar normas justas entre los diferentes actores de la vía, que es necesaria una cátedra de seguridad vial que vaya encaminada a generar una conciencia desde muy pequeños, como actores viales, como peatones, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de transporte público, que conlleve también a salvar vidas, porque hoy, infortunadamente, más de 7.000 personas mueren diariamente por accidentes de tránsito, y muchas de estas causas, que a veces son atribuibles a los motociclistas, pues son factores externos las que las producen, por ejemplo, los huecos, mala señalización, a veces la pintura no es una pintura que ahí era a la llanta y termina el motociclista caído. Entonces, es una serie de causas que también se hacía una invitación de parte del senador Manuel Virgüez, quien convocó también a esta audiencia para que, de manera sistémica, veremos las causas de estos accidentes, vayamos a la raíz del problema, que es un tema de concientización, de educación, de respeto por la vida, porque hoy, infortunadamente, las vías públicas se han convertido en el conflicto diario que padecen cientos de ciudadanos, prácticamente el conflicto se ha trasladado a las vías, y eso ha generado más de 2.600.000 víctimas, que hoy están lesionadas, que tienen condiciones de discapacidad y no se tiene una política al respecto. Senador, también se habló de darle un descuento de 50% a los motociclistas para que adquieran el SOAT. Aún con esto, no se ha visto un incremento de este seguro en los motociclistas. No, es un tema más de fondos, es un tema de corrupción, es un tema también del diseño del SOAT, de adquisición del SOAT, porque en muchas zonas del país no se puede adquirir fácilmente. Nosotros sí somos partidarios de que el descuento se mantenga para motociclistas menores de 200 centímetros cúbicos, para propietarios, son las familias más pobres del país que se movilizan en las motos, y lo que debe llevar es a una gran reforma que el partido va a presentar el próximo año, donde podamos hacer un ajuste al diseño y obviamente revisemos que quienes tienen más de 5 motos, quienes no sean ciertamente personas de bajos recursos, pues no puedan acceder al beneficio. Hay personas que tienen más de 5 motos, eso es algo ilógico, una persona que tiene recursos pues no debería tener beneficio del SOAT. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Pedagogía de la Información aquí en Voces del Senado, Geraldine Ávila habló con el doctor Gregorio Elhash, el secretario general del Senado, ¿por qué se archiva un proyecto? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué sucede? ¿Por qué no triunfa? ¿Por qué no sale avante? Geraldine. ¿Ha usted escuchado el término de que se archivó un proyecto? Hoy, en nuestra sección Pedagogía Legislativa, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos contará en qué casos y qué ocurre cuando un proyecto es archivado. Secretario, lo escuchamos. Se puede archivar un proyecto de acto legislativo porque el ponente, bien sea en comisión o en plenaria, considere que no se necesita, que no es oportuno, que no es conveniente o que no tiene la debida fundamentación o que hay ya suficiente legislación vigente para no redundar en más leyes porque eso no trae ningún beneficio. Entonces, pide que se archive. Al pedir que se archive en la proposición final, entonces se vota. Si la mayoría de la comisión o la mayoría plenaria acepta la propuesta de archivarlo, hasta ahí llega el trámite del proyecto de ley o del proyecto de acto legislativo. Esa es una posibilidad bastante recurrida. Otra es que en el debate de la iniciativa se venzan los términos. Entonces, por ejemplo, una ley estatutaria tiene que tramitarse en dos pedidos consecutivos. Por ejemplo, del 16 de febrero al 20 de junio, del 20 de julio al 16 de diciembre. Si no alcanza a tener las cuatro votaciones, pasa al archivo automáticamente. Y eso pasa con las estatutarias. Con los actos legislativos pasa lo mismo, pero dos veces. Hay que hacer dos vueltas. Y con las leyes ordinarias es lo mismo, pero no en un periodo, sino en dos. En una legislatura, sino en dos legislaturas. O sea, cuatro periodos, cuatro semestres continuos. Desde que se erradicó, se cuenta el primer semestre y así. Y si no logró las votaciones o no se presentó ponencia o los trámites no se hicieron a tiempo, ahí pasa para el archivo. Secretario, después de ser archivado, ¿se puede volver a presentar este proyecto? Sí, se puede volver a presentar un proyecto, aun cuando haya sido negado expresamente. Eso antiguamente se creía, era una especie de mito, que no se podía volver a presentar sino después de dos años. Eso no es cierto, se puede presentar al día siguiente. Y pasa con frecuencia. Y ya sabes que si quieres saber algún otro tema, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, X y TikTok nos encuentras como arroba Senado Colombia. Nos vemos la próxima semana para más Pedagogía Legislativa. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Voces del Senado. Para nosotros es un inmenso placer informarles sobre lo que ocurre en el Congreso de la República. Iván Námez, el presidente del Senado. Robinson Castillo Charriz, jefe de Información y Prensa. Alexander Arisa, Diana Morales, Geraldina Vila, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas, Juan Carlos Martínez y José Alfredo Fruto. Los esperamos la próxima semana con el favor de Dios para presentar más Voces del Senado. Hasta entonces, permiso. Gracias.